Los conductores se tomaron las principales calles de la capital quindiana de manera pacífica y con banderas rojas para pedirle al gobierno nacional que dé un auxilio al sector que ha sido perjudicado por la pandemia del COVID-19 y ahora se encuentra afectado por los bloqueos en medio del paro nacional. Vale la pena mencionar que el decreto al cual se refiere García tiene que ver con la obligación por ley que tienen los transportadores para cambiar los vehículos de transporte público, los cuales tendrán una vida útil de máximo 20 años. A partir de ahí tendrán que hacer la reposición acogiéndose a planes de financiación creados para este fin. Por último, los transportadores indicaron que respetan las protestas sociales pacíficas pero rechazan los cierres ilegales sobre las vías que violan derechos fundamentales como la movilidad, la vida, la salud y el trabajo impactando el mínimo vital de propietarios y conductores en el país. Hoy hubo nuevas movilizaciones en Armenia, una en la mañana realizada por profesores del departamento y otra en la tarde que contó con jóvenes estudiantes, barristas y comunidad en general. La de la mañana partió desde las 8 y 30 am desde la Secretaría de Educación en la carrera 24 con calle 10, cerca al barrio Granada, desde donde marcharon los profesores hacia la Plaza de Bolívar, lugar en el que se realizó un acto político y lúdico con juegos tradicionales. A las 4 de la tarde fue convocada la segunda movilización en el Parque Fundadores en el norte de Armenia, donde se inició la marcha de antorchas por los muertos y desaparecidos en otras regiones del país en medio del paro nacional.